Los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía midió que Puebla se encuentra entre los cinco estados con mayor índice de corrupción en relación de la iniciativa privada con las autoridades. Tales indicadores fueron medidos durante 2016, donde se mostró que una tasa de 1.5 empresas de cada 10 cometieron actos inadecuados en su relación con instituciones gubernamentales. Tales indicadores fueron medidos durante 2016, donde se mostró que una tasa de 1.5 empresas de cada 10 cometieron actos inadecuados en relación con instituciones gubernamentales. Entre las entidades federativas con mayor índice se encuentran Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Puebla, Nayarit y la Ciudad de México, las cuales mostraron una tasa de más de 1.500 establecimientos por cada 10.000. Las entidades con menores niveles se observaron Querétaro, Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo, con menos de 700 establecimientos víctimas de corrupción por cada 10.000. Informe que se dio a conocer a principios de diciembre de 2017. Inegi también apuntó que la prevalencia de corrupción por sector se encontró que las empresas del sector industrial fueron la tasa de corrupción más alta.